FALCATA GAMES Muy buenas, ¿qué tal? Aquí estamos en el canal de Ermex Games. Seguimos aquí en el episodio 4 en colaboración con FALCATA GAMES y vamos a continuar con Indiquetia que estábamos ahora mismo pues buscando un árbitro que nos falta, la verdad que no son muy buenos los que tenemos, pero bueno vamos a elegir a este porque tiene más guía el TAP y quiero seguir viendo esos likes, esas suscripciones a los dos canales para que seamos un poquito más fuertes en las guerras venideras y tenemos como aliados exactamente a los setanos y a los setanos que están al sur y por en contra el único vecino que nos caía mal era los sorbones ya que conseguimos en una guerra conseguimos Emporión con tres provincias la verdad que bastante fuerte tienen bastante ciudadanos por lo que vamos a conseguir mejorar la investigación que desde el principio de la partida la tenemos mal porque tenemos sobre todo hombres de la tribu que los veis como siempre están en mayoría tenemos que ir accediéndolos poco a poco tampoco podemos hacerlo demasiado rápido porque no tienen la suficiente felicidad y habíamos cambiado esto lo habíamos cambiado nosotros o salía ya de serie vale esto no podemos cambiarlo estos dos si podemos cambiar indiquetia bueno yo creo que vamos a poner la iniciativa de civilización que nos da un 0.05 y aparte pues hay probabilidad de un 3.20 de que los miembros de tribu se conviertan en personas libres o esta o que diga o los escravos perdón creía que era también de personas libres a ciudadanos pero no y vamos a cambiar esta que es más carrera aquí hay poquito que hacer entonces con el cotidio de edad entonces dan a las personas libres predados autonomía no pues adquisición de la riqueza pero tampoco hay no hay ninguna decrecimiento que es lo que nos interesa a nosotros ahora mismo aunque también podemos poner una comercial y poner un una ruta que nos mejore el crecimiento de la población que yo creo que es lo que vamos a hacer así ya tenemos uno en las dos provincias que no es la nuestra principal y también podemos jugar pues con la felicidad vamos a ver este es el etiquete vale me parece que solo sería esta provincia y la verdad que no están muy contentos tenemos tienen ya pescado por lo que ya nos da el crecimiento de la población y podemos la tela que hay en el puesto local el vidrio el resopor comercio y si tenemos y si tenemos la capital impresión tecnología religiosa al exportar punto de investigación no se si pedís hierro aunque hierro ya creo que lo tenemos en la provincia 1 no tenemos hierro aquí eso como va a ser posible posible ahora eeeeh pues me parece que no me parece que no me parece que no pues no se si pedís hierro o no eeeeh también nos haría falta madera para construir pero bueno esto se lo bajamos a la otra provincia por lo que podemos elegir por felicidad y ahora y ahora para construir una infantería pesada perrito local o felicidad de personas libres que es lo que nos interesaría la cabraba pesada una de vino con Lodetania por ejemplo y la otra provincia que es la de aquí del sur solo tenemos una también esta es tan tristecito, pero esto hay que, esto si que vamos a darle cereal por ejemplo, cereal, si porque tiene pescado, vamos a darle cereal, y ya podemos obtener otra tradición militar, vamos a darme la que cojo un poco, no tenemos ninguna verdad, exactamente, sería la primera que vamos a tomar, por un momento nos piden acceso militar, a ver que tenemos aquí, pues vamos a empezar con el primer ataque de carro de guerra, defensa y fantería ligera, peso, unidad terrestre, velocidad de recuperación, mueren de carro de guerra, costo de caballería ligera, mueren de arqueros, carro de guerra, y caballería, aquí, infantería ligera, arqueros, infantería ligera, infantería presada, táctica, ataque y huye, arqueros en bosque, infantería ligera en bosque, la verdad que esto podría estar bien, eficiencia de la esclavitud, producción nacional de esclavos, esta es un poco, esta es solo militar, esta por lo menos tiene un par de toquecitos ahí fuera, ejercito nacional, unificación de combate tanto de infantería como de carros de guerra en planicie, habilidad de levantar, aumentar levas, o sea que pondría un poco más de guerrero, felicidad por cultura incorrecta, felicidad de ejecutamiento de cohortes, ataque de infantería pesada, habilidad de asedio y mover el de toquecitos, bueno, en cuanto a religión, si es que es verdad que tenemos un gran porcentaje, y vamos a ver como sería en un futuro, bueno, que si tenemos para el sur no habría problema, ya para el norte o para el oeste, ya si que tendremos por ahí, aunque esta parte de la religión si es la misma, entonces yo creo que, vamos a cogernos, esta no, vamos a coger, vamos a cogernos la segunda, que tenemos un poco ahí de, un poco más polivalente, y llevamos ahí también convirtiendo, esta no se puede, esta es, esta es de nuestra cultura de nuestra tradición, esta también, entonces, este sí, asimilamos y convertimos. Vamos a ver la otra, la otra provincia que era de Grecia, de oratoria tenemos menos, pero bueno, vamos a hacerlo todos los que podamos, aquí también podemos, sobre todo convertir, el religioso que tenemos más puntitos, por lo menos para que tenga superioridad, aquí vamos a convertir a los dos, vamos a asimilar también los dos, a ver si así podemos bajar la muchacha que tiene, también convertirlo en clavo, esto vamos a dejarlo, y asimilamos, ya no podemos asimilar, pero bueno, no tenemos muchos puntitos de esto, vamos a intentar repartirlo, a ver que tal, ahora, ya está, ya está mucho mejor, y esto que, vale, este es el porcentaje subido, tenemos más miembros de la tribu, y de lo que menos tenemos, bueno, ciudadano empatado con esclavos, tenemos que mejorarlo, que vaya fluyendo hacia ciudadano, y nos quedaban dos inventos por comprar, tenemos que hacer mejores relaciones, y disciplina, y total, vale, aquí ya lo hemos escogido, uff, parece que este es muy malo, y vamos a cambiarlo con 17 años, con 10, este es potencia de orgullo, y felicidad, vamos por la felicidad, mejor, y este que tiene 4, que es el, el de expansión agresiva, este por ejemplo, tiene 6, aunque tiene lealtad, pero vamos a ponerlo, y ganamos menos 0,01, y tenemos 20% de centralización, vale, pues hay que seguir subiendolo, aunque nos quitaran un menos 15 en el tamaño del seguido del clan, pero tendremos volumen, tanto en costa de ascender a persona libre, como en nivel de civilización del país, obviamente, pues comparado a otras naciones, nosotros, bueno, de hecho, lo tenemos en tipo de, en tipo de gobierno, a ver dónde, bueno, tenemos un 22%, reino tribal, vale, sí, eso sí, nivel agricultura ausetano, vale 24, pero bueno, eso no nos importa, porque al final parece que responde como si fuera solo uno, y esto cambia, nos da este 1, porque tenemos las 2 elegidas, tenemos poca legitimidad, pero bueno, suficiente por ahora, ya podemos comprar otro invento, o vamos a comprar el de, da igual cual, bueno, vamos a comprar el de, bueno, vamos a comprar el de, bueno, vamos a comprar el de, bueno, espérate, vaya que el evento, eusenta, que no es nuestra, nuestra jefa de tribu, planvera general, ha empezado a buscar sus fondos personales para aumentar el tamaño de su ejército asignado, ganaríamos 3 de infantería ligera, o si no pierde, 10 de lealtad, la verdad que esto es una jodienda, pues, porque en economía, bueno, si ganamos 3, entonces sí, lo que pasa es que va a tener más poder, ella, si se revela, de hecho me parece que estas 15 son suyas, aquí no puedo yo separarlos, no, no, ya no puedo, estos 3 no puedo quitarlos de ahí, bueno, me parece que no, para pudiera quitárselo, y esto habré que cambiar la táctica que tenemos, que poner una de ejércitos pequeños con engaño a escaramuza, con engaño a escaramuza y triple, ha muerto seis de chudena, bueno, o veinticinco años, vamos a poner un gobernador, ese gobernador, felicidad del clavo, punto de investigación, bueno, está claro, ¿no? ¿Qué ha pasado? Hace varias noches descubrió a Timurit, llevándose una cantidad considerable del tesoro nacional, perdemos, ah, no, gana el poder religioso, perdemos 10, perdemos 10, y obtenemos 10, vale, perdemos 50 en todos los casos, vamos a elegir a este, que, bueno, que no tenga el poder ciego muy alto, ya no importamos, trigo, vino, 0 de 0, ¿por qué? ¿por qué? se ha cambiado, la cambia el gobernador, tío, joder, tenemos otra comercial, no sé por qué han cambiado, hay que tener más ejércitos y tenemos, no entiendo yo aquí la táctica del gobernador, pero bueno, como nos da más, más, por los atributos nos da más bono, por ahora vamos a dejarlo así, por qué hay malestar, la población de la provincia, y la guerra civil que nos salta, Anduvia de Subcentus, que no es la general, y Victoria, de hecho me parece que suena, y ya se han ido el investigador, uff, está muy cortito, comparado con lo que teníamos, un 75, no está bajando, y aquí son un 60, ¿por qué? a lo mejor tenía que haber puesto al sabio, y aquí nos falta un magistrado, necesitamos algunas familias mejores, la verdad que estamos haciendo una criba importante, y tenemos que cambiar de nuevo, que el gobernador no nos ha dejado casi nada, y ahora sí que podemos hacer la ruta comercial de nuevo, y dijimos que con vino, mármol, pues mira, vamos a elegir mármol, a ver si ahora se modifican, el malestar, vale, están todos convertidos, estos también, los convertidos en 12, no entiendo yo por qué, por qué están tan enfadados, y ahora estos de aquí, estos también los 24, no sé por qué, aquí nos queda, aquí nos queda que asimilar uno, por ahora no, ya que solo esclavo, primero, hacemos los de corte superior, por ejemplo, estos dos, y ciudadano estallamos, a ver, sobre todo queda menos la religión, porque tenemos más, más cantidad, y creo que era en Impulión, entonces falta acercándola ni lo vimos, aquí lo asimilamos, así lo vamos a ver nuevo, vale, aquí tenemos dos más que convertir, y aquí podemos convertir a tres más, al parecer, a pesar de que Filocles Teriz, estar en la cárcel, aún logre difundir comores particulares, viles sobre la tendencia nuestra, está claro que hay que hacer algo, antes de que perdamos más credibilidad, vamos a intentar retirar, aunque ya somos viejete, bueno, 48 años, vale, tampoco somos tan viejos entonces, porque estoy viendo que llegan, hasta los 70, 80, está, prácticamente, bueno, aquí nos baja un poco la lealtad, ¿Rusino por qué? pero, no entiendo yo, Rosino, ¿qué pasa con Rosino? Malestar, bien, que luego se multiplica por 1000, mientras Rosino, tiene 100% de la población de la provincia, con 8, el total de 8, será cuando aumente, ¿no? no sé, no entiendo todavía esto, no, no, no entiendo yo, ¿y esto qué es? pueden ser las provincias con las que puedo negociar, supongo, esta gente, 13, y está en guerra, pues vamos a declarar, ah, no podemos, hemos gastado, el poder de oratoria, entonces, vamos a darle un poco de, de marcha al cuerpo, y el próximo paso, como ya tendremos todo esto abierto, pues será, quedarnos 3 remes, y desembla, quitarnos algún aliado de estos dos, y hacer el cambio por el sur, y si no, ya con los 3 remes, pues va a tener acceso a, tanto, como Mallorca, como Arcedene, y a Corce, y este es el último elemento que nos queda, por ahora, hasta aquí, añadamos, otra investigación más, este a ver si lo podemos cambiar, cuanto antes mejor, bueno, podemos crear un edificio ahora mismo, este, este sería para entender, este es para convertir, esta es una cultura, pero me gusta hacerlo mejor manualmente, según nuestro magistrado, parece que pronto, una gran cantidad de personas, se mudará en nuestro centro urbano, perfecto, perdemos cívico, ganamos centralización, venga, si, perdemos cívico, que ya tenemos todo el invento comprado, y aquí no, pero religioso cual nos queda, los clavos creen, no, tampoco, entonces, tiene que ser, roda, exactamente, y después de la guerra, y vamos convirtiendo, aquí ya estamos cien por cien, mirados, mirando el estandarte, honorable gente del árbol, si, centraliz, con masa, abre a su general, de gran renombre, llevará a su tropa, en el camino, hacia el mayor que su gloria, una delegación de alusinos, solicitó el honor, de enviar a varios de sus jóvenes, a unirse el joven, más, citando su claro fanatismo, como el gran ley, 5 cohortes, madre mía, es que aquí nos convenza, lo contrario, bueno, ya que nos está bajando, la lealtad, tenemos que decirle que no, tenemos que decirle que no, y aparte vamos, tener que sobornarle, que es difícil, nos hubiera venido muy bien, para la próxima guerra, pero bueno, anda, se lo tenía que verla, se lo tenía que verla, se lo tenía que verla, que hacemos, crecimiento de la población, esto que es, tiranía, no podemos bajarlo manualmente, de dinero, vamos bastante bien, a ver, 229, podemos aguantar, pero bueno, vamos a pedirlo, pues si tenemos que, después pedir, mercenario, estos son ciudadanos extranjeros, y este es el único que me queda, que soy yo, pues nos ponemos el otro, a ver si por lo menos, uno se pone lealtad con nosotros, también lo puede haber unido, con esto, pero bueno, esta es nueva, que por eso está saliendo, un poquito a poco, eso es lo que tiene, los reinos de tribu, que ya me he estado fijando, en otras partidas, por ejemplo, creo que en esparta, que estoy jugando con falcata games, creo que no era, no era reino, o sea, no era tribu, no sé dónde se mira, monarquía, exactamente, es una monarquía, y con Roma, que está ya luchando, y ganando casi, que de Italia, rápidamente, viene a la recupera aristocrática, y efectivamente, no se, como se llama, Emporión Prospera, recién muy enviado, de los jefes de Emporión, que afirma, que las cosechas, el comercio, y los impuestos, han producido, un enorme, superávit extraño, han demostrado, un espléndido patatismo, al ofrecer los ingresos, adicionales al Estado, pero quizás, deberíamos dejar, que gaste el dinero, en sí mismos, o tenemos 35, o aparecen, dos miembros de la tribu, como ha dicho, en Emporión, que está siendo, una ciudad muy buena, con esos cinco ciudadanos, aunque no están muy felices, por poco, tienen cuatro de malestar, por qué, produciendo el gobernador, tropas locales del gobernador, a ver si llevando un ejército para allá, se calma la cosa, wow, pues ya ves tú, ha empezado mal, pero, madre mía, el gozamiento, ya saben, por la cara, por la cara, no va a dejar malestar, rufi, aquí además, incluso, a ver, por si no, un 99, por si no, parece que está la cosa, más controlada, y, estamos a punto, de poder declarar, la guerra, los sorbones, de hecho, yo creo, que se puede ya, si, ya podemos, caer reclamos, y, el próximo mes, declaramos, el 4 de febrero, 1, 2, 3, 4, me ha pasado 1, bajamos, traemos las tropas, hacia el norte, declaramos la guerra, casus belli, tiene 4 aliados, pero ahora nos está en guerra, y esperemos, que con nuestro aliado, pues, nos ayuden tan efectivamente, como antes, en la anterior, bueno, en la guerra civil, y en la siguiente guerra civil, que nos ha ayudado, muy bien, no tenemos quejas, por esa parte, esta, pues, tiene un choque, y la otra, escaramuza, verdad? Exactamente, y, si no, pues, tenemos, como tenemos bastante dinero, podemos contratarle un mercenario, que ya, con estos 16.000, no creo que nos haga sombra a nadie, por lo menos, en esta guerra, obviamente, Roma, se deducida, Egipto, Cartago, tendrán, Macedonia, tendrán muchos más, Galacia, por ejemplo, también, y, esta no tiene, cuántos centros, te vas a quedar aquí, así no hacemos desgaste, como me dice aquí, peso de la unidad, como ya, que se representa aquí, por la calaverita, 13 de suministro, no se por qué, y esta, que es la que tiene, la única que tiene, muralla, empezamos con menos 35, a ver como va bajando eso, por ahora, no nos ayudan, nuestros aliados, ah, si, si, se están viniendo para acá, y los enemigos, pues no saben, como están entreteniendo una guerra, vamos a ver exactamente, igual quién, ah, vale, si, seguían con Aguernia, no, con los Enones, con los Enones, y Arbenia, Aguernia, ahora es su aliado, y se dan guerra con ellos, qué, a ver, ha pasado algo raro ahí, no podemos pasar de provincia, porque tenemos que esperar, a derribar esta muralla, y la serie parece que avanza, muy lentamente, podemos asaltar, yo creo que, lo vamos a hacer, yo creo que también, no lo hemos hecho, me costará 20, un asesor militar, más aliado, uff, pues madre mía, yo creo que el asedio, es, contraproducente, lo que pasa es que también, queremos velocidad, antes de que vuelvan, uff, pues se quedaron lo mismo, ee, ee, no se puede parar aquí ya, o qué, hostia puta, si no, los vamos a llevar, todos por delante, quedando 100 hombres, pero claro, como esto, baje de 10, ah, vale, vale, este ya se recupera, el modo asedio, joder, pues vaya, hemos perdido, 15 mil hombres, o 12 mil, ya sabéis, hacerlo cuando esté la cosa, en positivo, y haya brechas, roturas, y todo esto, aunque bueno, como quedan, 24 de hombre solo, hemos podido conseguir, y vemos, como se, va a servir el control a nosotros, porque tenemos, la fortaleza colindante, y nos piden la paz, vamos a pasar un poquito, hasta que tengamos todas las provincias, para asegurarnos, de todo esto, exactamente, lo tenemos, y pedimos, y pedimos la paz, porque así va rápido, y todo el oro que tengas, algo más, pues no, y podemos ganar algo de popularidad, lo vamos a decidir, por las familias, vamos, este tiene 6 miembros, esta 8, esta 14, y esta 14, los Boyan, y los Punichian, los Punichi, parece lo más grande, porque este es bastante bueno, tendré, 80 de lealtad, 100 de lealtad, los Maldonus, nos vamos a quedar, con los Maldonus, y con los Punichi, los demás, los vamos a crucificar, y obtendremos popularidad, y listo Calixto, y mira, y tenemos estos mercenarios, en nuestro, terrenito, para cuando no haga falta, a ver que familia, hay ofendida, ahora mismo, claro, la nueva, refugiados de guerra, el que huye entre la guerra, entre Csetania, el levantamiento, y Irkhetiano, eso vamos a mirarlo ahora, si bien, los Magumanitas, les deja que se establezca, aquí, deberíamos considerar, que no está afectando, el país vecino, si le damos, la bienvenida, aparece, pero pues, ni siquiera, han terminado, la alianza, que la terminen, lo que íbamos a mirar, 7, 10, vale, esto se ha vuelto, a agrandar, vamos a convertir, aunque sea, esto para, como tenemos la religión, los poderes de la religión, bastante, bastante desaura, vale, un poco de oratoria, eso sí que, bueno, alguno tendremos que, poco a poco, que asimilarlo, y tenemos, eh, economía, bien, 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 1,35, claro, porque hemos perdido, bastante tropa, eso sí, no ha subido, la expansión agresiva, y yo creo que, esto con que se subió, a ver, es religioso, ¿verdad? vale, pues la próxima vez, que tengamos religioso, también vamos a subir, la cultura la tenemos, un poco más abierta, entonces tenemos que, enderezarlo, ay, bueno, voy a dar trabajo, a la familia nueva, lo primero, la investigación, aquí, este que tenemos 60%, este que pasa ciego, ¿ve? parece que es ciego aquí, el, el señor justo, aquí están los, puñicos, este mismo, por ejemplo, los puñici y los mandonus, puñici y mandon, aquí están mandonus, como cambia la cosita, este cuanto tiene, ocho, claramente, con esas dos familias, ocho, no, por lo menos, hemos podido mejorar, un poquito, y el gobierno, yo creo que también, podemos mejorarlo, puñici, un puñici, voy a poner un maestro, para que no se quejen, todavía no, pues, porque la familia es muy grande, puñici, aquí, mandonia, y, unibus, yo creo que casi, casi, podemos poner más, que sería, pues, este ahí, y, exactamente, las familias, ya no están descontentas, bueno, si, estas dos, pero todavía no vienen, son solo cabezas de familia, la fundación, la puñicia, ceguera, exactamente, no era coña, no era coña, era verdad, el cegato de indiguetia, y lo vamos a ver más, mi madre mía, la familia puñici, la verdad que bastante grande, y bastante buena, uff, 7, casi todo tienen, de 7 para arriba, mira, este es el número, de 6, de 6 para arriba, uff, pues, son las familias muy buenas, me gusta, me gusta, los mandonio, 8, 9, 8, este tiene 4, este tiene 7 y 10, bastantes familias chetas, vamos a seguir, hay que ver, a que le habré dado, si vosotros podéis dar la pausa, escribir las preguntas, y así me entero, de lo que, ha pasado por aquí, convertimos, así miramos, poquito a poquito, y también que vaya subiendo, el man power, que bueno, que en la guerra, no hemos gastado mucho, aparte del asalto, que si hemos gastado tela, pero, pero bueno, si tenemos 16.000, y después nos pueden venir, bastante, que ya tengamos, un tamaño, grandecito, no pueden, lo hacen aquí, que no pueden llover, aquí vemos, todas las importaciones, como el cereal, nos da algo más, no sé por qué, se debe por todas las provincias, aquí solo una, Marqueno, que nos va más, no entiendo yo, y aquí, las, exportaciones, tanto de vidrio, como de madera, exportación a la provincia, vale, estos son modificadores, y atrasamos, el ingreso por comercio, en la que es una, hacemos ingreso de la salud, hay una revuelta de esclavos, en Advicensia, nosotros no tenemos muchos esclavos, los esclavos de Advicensia, se revelan, donde trasuamos, las antiguas, las antiguas noticias, de estar a vueltas, se suman rápidamente, todas las, de las ciudades, que caigan, ante el ejército de Arbel, se han mirado a los rebeldes, bien, pues, eh, esto hay que, desfocarlo, ya, no tenemos otra opción, venga, venga, vamos, vamos, hay que llegar ya, hay que llegar ya, hay que llegar ya, ahí está, no tenemos problema, cuenta de esclavos, derrotada, castigo ejemplar, adicional nacional, para esclavos, dos esclavos sobrevivientes, establecidas en una ciudad, de la razón capital, estaremos protegidos, contra una revuelta de estado, durante 15 años, venga, 6, vamos a hacer esto, y, seleccionamos, una para acá, otra para Emporion, y esta es de 14, para Roshiro mismo, vamos a pasar al revés, de los cinco que tiro para acá, me gusta tener las tropas muy lejanas, por lo que acaba de pasar, para que tenga una, un cambio de lealtad, y, nos quiten la provincia rápido, que familia está ofendida, esos tres, pues, estos no cuentan, no hay, no cuentan, y, le voy a, le voy a hacer caso, vale, estamos ya en el 476, y, bueno, como tenemos aquí, una pequeña parada, vamos, a dejarlo aquí, este episodio, ya sabéis, darle like, suscribirse, seguid, este, esta saga, con Indiquetia, aquí en Girona, ya mira, ya se nos puede ver, un poquito desde lejos, a nivel de Roma, que está, on fire, este, uff, miralo, también los macedonios, Frigia, parece que está teniendo aquí, un poquito, pero bueno, lo veremos en el próximo capítulo, aquí en Hermes Game, en colaboración con Falkata Games, y, lo dicho, hasta el próximo capítulo, Game Over.